Cuando creas una cuenta de Apple en cualquiera de tus dispositivos, puedes acceder al contenido de Apple en todos ellos, desde compras de servicios hasta iCloud y mucho más. Aquí verás cómo hacerlo. Te mostraremos cómo crear una cuenta de Apple durante la configuración del iPhone, iPad o Apple Vision Pro, cómo crear una en configuración de la Mac, cómo crear una usando el App Store en el iPhone, iPad o Apple Vision Pro y cómo crear una en la web. Primero te mostraremos cómo crear una cuenta de Apple durante la configuración del iPhone, iPad o Apple Vision Pro. Sigue las indicaciones para comenzar a configurar tu dispositivo. Cuando veas la pantalla de inicio de sesión de la cuenta de Apple, toca, ¿Olvidaste la contraseña o no tienes una cuenta? Y toca, ¿Crea una cuenta de Apple gratuita? Ingresa tu nombre y fecha de nacimiento y toca Continuar. Luego, puedes usar una dirección de correo electrónico existente siempre y cuando tengas acceso a ella. O puedes crear una dirección de correo electrónico en iCloud gratuita. Vamos a crear una. Toca, ¿No tienes correo electrónico? Y luego, toca Obtener correo electrónico de iCloud. En el campo Correo, ingresa la nueva dirección de correo electrónico que deseas usar para tu cuenta de Apple. Y luego, toca Continuar y sigue las indicaciones para finalizar la configuración. También puedes crear una cuenta de Apple en configuración de la Mac. Antes de comenzar, asegúrate de actualizar la Mac a la versión más reciente de Mac OS. En la barra lateral de configuración del sistema, haz clic en Iniciar sesión con tu cuenta de Apple. Y haz clic en ¿No tienes una cuenta? Ingresa tu fecha de nacimiento. Luego, haz clic en Siguiente e ingresa tu nombre. Puedes usar una dirección de correo existente siempre y cuando tengas acceso a ella. O puedes crear una dirección de correo en iCloud gratuita. Creemos una. Haz clic en Obtener un correo de iCloud gratis. E ingresa la nueva dirección de correo que deseas usar para tu cuenta de Apple. Ingresa una contraseña segura. E ingrésala de nuevo para confirmar. Luego, haz clic en Siguiente y sigue las indicaciones para terminar de configurar la cuenta de Apple. Si ya configuraste el iPhone, iPad o Apple Vision Pro, puedes crear una cuenta de Apple usando el App Store. Antes de comenzar, asegúrate de actualizar el dispositivo al sistema operativo más reciente. Además, necesitarás una dirección de correo electrónico existente a la que tengas acceso. Toca el botón Cuenta en la esquina superior derecha del App Store. Luego, toca crear Nueva cuenta de Apple. Y sigue las indicaciones para finalizar la configuración. Independientemente de qué dispositivo uses, incluso si no es un dispositivo Apple, puedes crear una nueva cuenta de Apple en la web. Antes de comenzar, asegúrate de actualizar el dispositivo al sistema operativo más reciente. Además, necesitarás una dirección de correo electrónico existente a la que tengas acceso. Ve a account.apple.com. Haz clic en Crear tu cuenta de Apple. Y sigue las indicaciones para finalizar la configuración. Ahora sabes cómo crear tu propia cuenta de Apple para que puedas acceder a todo el contenido de Apple en cualquier lugar. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Si creas una nueva cuenta de Apple en un iPhone con iOS 11 o versiones posteriores, puedes usar tu número de teléfono celular como el nombre de usuario de tu cuenta de Apple en China continental e India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!